muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos al hangar yo soy marcial y aquí os traigo una pequeña guía una guía rápida de cómo registraros y cómo empezar en star citizen aprovechando que ahora viene un free flight y podéis probarlo así que bueno lo primero que tenéis que hacer para crearos la cuenta es o bien entrar en la página de robert space industries y darle pues a out y darle pues a digamos a el list now o bien te vienes aquí a cualquier vídeo de nuestro del hangar y aquí abajo en la descripción tienen los enlaces de referidos tanto de anubis como el mío de marcial con esto lo que conseguirás es empezar el juego pues con 5000 créditos más que siempre que siempre está bien entonces qué es lo más rápido pues te vienes aquí a cualquier vídeo vale en cualquier vídeo lo encontrarás le das a uno cualquiera vamos a darle a uno así al azar al de marcial y nada me os traerá esta página y lo único que tenéis que hacer es pues pues nada le digamos el nombre con el que vas a lo que arte pues ponemos aquí marcial 01 para imitar a anubis ponemos un password que ponemos yo que sé marcial guapo no me lo creo ni yo y bueno por lo mismo no ponemos un correo marciales la caña no sé si la lleva a valer es la caña venga arroba gmail.com lo confirmamos nada lo típico aquí el handle vale el handle pues ponemos algo para que la gente pueda agregarte amigos y con el nombre que quieres que te conozcan vale pues esto no os halléis y ponéis él el mismo en los dos y ya está vale es al redite que claro porque lo tengo yo pues 10 o 1 o sea 0 1 venga a vale que tiene que ser diferente vale vale pues lo ponemos el revés que tiene que ser diferente para que haya seguridad vale en la cuenta aquí pues ponemos nuestra fecha de nacimiento yo soy el 17 de mayo es decir el otro día fue mi cumpleaños gracias por las felicitaciones y esas cosas se aceptan carrax y 2080 vale pues si queréis regalarme y nadie aquí bueno veréis que aquí se os queda el referal code que es con el que vais a ganar este dinerito extra y en este caso pues se os pone automáticamente mi código si hubierais elegido el de anubis pues obviamente se os pondría el de anubis vale aquí ponemos una cosa que yo de verdad hay oposiciones más fáciles que saber qué número pone ahí vale porque yo ahí no sé lo que veo creo que es 75 espérate vamos a ver 50 17 puede ser 50 17 vamos a ver si bueno he leído y aceptado los blastos los otros estoy de acuerdo con los términos vamos a ver si ha aceptado con el 50 17 list now si o no sí o no dime que se va pues no se ve que no a no esto es porque 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 es una de lleno pues vamos a poner vamos a ponerlo así con n venga vamos a ver esto que pone 38 20 38 20 espero no tener que repetir esto 50 veces y no tendré que hacer un corte en el vídeo el list now pues perfecto ya está ya has creado tu cuenta bueno pues ahora se te envía un enlace a tu cuenta de correo que el cual vas a tu correo miras que te haya recibido el mensaje de robert space industrias en ese correo vendrá un enlace haces clic en él y activarás tu cuenta a partir de ahí pues ya tendrás la cuenta creada con esa cuenta y sin tener ni nada comprado sin tener el juego comprado ni invertir un solo euro pues vamos a instalar el juego como lo hacemos pues venimos aquí a games le damos a yo y de universe y por aquí el play now alfa 3.9 te pone los requisitos mínimos del sistema y tienes ahora mismo una cuenta claro es que he entrado con mi cuenta principal porque no me dejaba en mostraros cómo descargar el juego durante el free flight durante el free flight pues nada pues le dais a descargar nos va a pedir que tengáis un pack previo doula de installer lo tenéis aquí y nada ya como instalar cualquier juego no lo ejecuta y siguiente siguiente instalarlo siempre en el ssd si tenéis porque lo vais a notar mucho y poco más en cuanto a los controles básicos no de lo que es el juego y tal os vamos a dejar la guía básica por aquí arriba la pestañita la pestañita de aquí arriba hacer clic y echarle un vistazo porque los controles son los mismos que cuando hice el vídeo poco ahora variado así que os va a servir es una guía muy clara intento ser lo más profesional posible hablando que parezco un robot y así que nada chicos si os ha gustado el vídeo ha sido algo así express que queríamos comentaros para que sepáis cómo empezar en star citizen señores si os ha gustado pues ya sabéis dejarme un comentario un like y suscribiros al canal si queréis seguir viendo contenido del hangar sin más señores se despide el ciudadano marcial y nos vemos en el universo hasta pronto en los voy a ver ahora todos los minutos yo Gracias.